Mónico Continental ¿Cómo se llamaba este lugar? MOL MOL, pero MOL cuánto? MOL cuánto Alfredo? MOL cuánto Mirá que filmación te estoy haciendo Adelante, ahí Mirá Ahora te doy la cámara vos y seguí vos Mirá, mirá Mirá, no me doy vuelta Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Acá con el proyecto de Camerama Acá estamos en Honduras, en Roatán Estamos acá en el MOL En el MOL Carracio, no sé cómo se llama MOL Roatán Vinimos a comprar algo Pero realmente no pudimos encontrar Todavía lo que buscamos Porque está todo cerrado Y mañana tendremos que ir a otro MOL Y a su vez Pagan dólar y nos devuelven la pira Decimos